Música Mi nombre es Leila Abdala, soy presidente de la Fundación Minka y acá estamos hoy con Santi porque el Instituto Gama organizó la segunda maratón solidaria en beneficio de nuestra fundación, así que estamos todos reunidos acá esperando que lleguen los corredores. La Fundación Minka es una organización que trabaja desde el año 96 en Tucumán para la inclusión de personas con discapacidad a través de distintos proyectos que han ido mutando durante los años. En este momento seguimos sosteniendo nuestros talleres de arte como espacio inclusivo, espacio de producción y un espacio de expresión para los chicos, actividades asistidas con caballos, proyectos de empleo, de empleo protegido y empleo en inclusión laboral y nuestro proyecto de voluntariado que se extiende al trabajo en redes con otras instituciones de Tucumán. Los voluntarios acompañan nuestra tarea dentro y fuera de la Fundación, dentro de la Fundación sosteniendo y acompañando el trabajo en los talleres, en las actividades asistidas con caballos y fuera de la Fundación acompañándonos en el convenio con el Centro de Estimulación Temprana y el Servicio de Seguimiento al Niño Prematuro en Riesgo del Hospital de Niños, con la Fundación DAR, con grupos de padres a quienes acompañamos en la crianza de sus hijos y con el proyecto YANAPAI, que es un proyecto a través del cual nosotros fabricamos juguetes para chicos con discapacidad y también trabajamos con los papás la importancia del protagonismo de la familia en la estimulación del desarrollo de los niños. En ese momento dentro de la Fundación tenemos alrededor entre 60 y 80 chicos beneficiados. Nosotros entendemos que nuestro mayor potencial es el trabajo personalizado y centrado en la persona y su familia. Esto hace que si bien no tenemos un alcance a un gran número de beneficiarios, si los chicos con los que trabajamos son chicos a los que podemos hacer un seguimiento personalizado en todas las etapas de su desarrollo y acompañarlos en las distintas etapas que les toca afrontar. A esto se suman los voluntarios que trabajan con nosotros, que son alrededor de 40 chicos, que son, digamos, el único requisito que nosotros les pedimos es que sean mayores de edad y que brinden entre 2 y 3 horas de su tiempo semanalmente para la Fundación. También a la Fundación, para nosotros es muy importante destacar que no trabajamos con subsidios del Estado, nos mantenemos con un determinado monto de autogestión y con un sistema de patrinazgo al cual se puede sumar cualquier persona, ya sea con una donación mensual o con un aporte de tiempo o con aportes específicos para alguno de los proyectos o con aportes de insumos. Digamos, se puede ayudar de muchas maneras para que nosotros podamos seguir adelante con nuestra obra. El doctor Diego Sokolski nos acercó la propuesta de ser beneficiados por la segunda maratón que la organiza completamente Gama. Nosotros hemos colaborado más que nada en la discusión del evento y hoy colaborando acá en el trabajo, en la atención de la gente. La verdad que tanto Diego Sokolski como nosotros estamos sorprendidos por la concurrencia de gente. Han venido más de 700 personas. La maratón se realizó sobre Avenida Perón, partiendo del Open, con dos circuitos. Uno de 3 kilómetros hasta el Bar Majalo y el circuito para los corredores que compiten, que es de 7 kilómetros, que se hizo en el circuito del Aero Club. La sede de nuestra fundación está en la Avenida Solano Vera al Mil, en Yerbabuena, en la zona de La Rinconada. Ahí trabajamos de lunes a sábado, recibiendo distintos grupos de chicos que concursen a los talleres de arte, a los talleres de producción y a las actividades asistidas con caballos. Mensualmente también hacemos reuniones de grupos de crianza con papás de nuestra fundación y de otras organizaciones que participan como invitados en estas propuestas. También en este momento nos encontramos armando la Juegoteca para poder abrirla para el uso de todos los chicos de la zona. Para comunicarse con nosotros pueden acercarse a nuestra sede de lunes a sábado en Avenida Solano Vera, esquina Río Negro. Y si no, comunicarse por mail a minca.com.ar